Hola a todos, Luz Rivera. Hoy les traigo un nuevo videíto. Vamos a hablar de el estiramiento versus calentamiento. Decidí hacer este video porque veo que muchas personas están confundiendo los dos. Los dos. Están confundiendo el estiramiento con el calentamiento. Son dos diferentes. Vamos a hablar primero del calentamiento. Ustedes se van a preguntar cuál debo hacer primero. El primero que tienen que hacer es el calentamiento. ¿Por qué? Porque van a empezar antes a hacer el calentamiento, antes de sus rutinas de ejercicio. Puede ser la rutina que vayan a hacer de pesas o puede ser que vayan a salir a correr afuera o vayan a empezar la rutina de una rutina de sentadilla. Vayan a entrenar los glúteos. Entonces, ese es el calentamiento. Un calentamiento suave. Vamos a calentar una parte de nuestro cuerpo. La parte que vamos a trabajar. Si vas a trabajar los hombros, tienes que hacer un calentamiento suave para los hombros. Para entrar en calor, para empezar con la rutina. Ejemplos también puede ser una sentadilla. Si vas a hacer sentadillas con pesas, puedes hacer un calentamiento haciendo unas sentadillas suaves, calentando el músculo para empezar con tu rutina con las pesas. También puede ser, como les dije al principio, van a hacer una carrera o van a correr afuera. Entonces, hacer un sprint suave. No muy duro, un sprint suave para empezar a calentar el cuerpo, para empezar con la rutina. Entonces, recuerden, este calentamiento no lo pueden hacer a la loca. Tienen que empezar a calentar el cuerpo suavemente y, como les dije, empezar a calentar las partes que van a trabajar de su cuerpo. Ese es el calentamiento. El segundo es estiramiento. Después de que terminen su rutina de entrenamiento, que hayan terminado su rutina de pesas, su ejercicio, correr, lo que ustedes estén haciendo, van a terminar, entonces ahí van a empezar a hacer el calentamiento. Perdón, el estiramiento, discúlpenme, el estiramiento. Van a empezar con su estiramiento. Porque es importante estirar. Yo les he dicho en todos mis videos la importancia de estirar el cuerpo. Porque cuando nosotros terminamos nuestra rutina de entrenamiento, necesitamos estirar el músculo para que el músculo se relaje, para que cuando tú hagas tu estiramiento, hayan flexibilidad en tu cuerpo y tengas, te puedan mover, te dan más flexible, se enlonguen más tus fibras musculares, el 100% se van a, las fibras musculares, el 100% se van a elongar. Entonces tú vas a tener las dos cosas. Vas a tener tus músculos y vas a tener flexibilidad. Puedes hacer esto porque la flexibilidad te ayuda, como te digo, en todas mis rutinas de ejercicio, te va a ayudar como levantarte de una silla, pararte sin dolor. Y además el estiramiento te ayuda a recuperarte más rápido de la rutina de ejercicio. Es importante estirar, como también es importante hacer un calentamiento antes de entrenar. Si tú haces primero el estiramiento antes de hacer tu rutina de ejercicio, te vas a lesionar. Porque estás haciendo un estiramiento y estás elongando tu cuerpo y haciendo que las fibras musculares sean más flexibles y vas a empezar a hacer pesas, eso va a hacer que tú te lesiones. Entonces, el primero va a ser el calentamiento. Calentar la parte, como dije al principio, la parte de tu cuerpo. Empezar a calentarla, terminar el calentamiento y seguir con tu rutina de ejercicio. Terminar tu rutina y luego pasar al estiramiento que va a elongar las partes, que la parte que has trabajado se va a elongar, vas a tener más flexibilidad, vas a recuperarte mejor y vas a tener mejor, como te dije, estar en el cuerpo más flexible, mejor entrenado, te vas a recuperar más rápido. Cuando tú haces tu rutina de estiramiento, después de tu entrenamiento, o después de que hayas hecho tus ejercicios, aclaro, después de que hayas entrenado, tú vas a hacer el estiramiento. Cuando tú termines tu estiramiento, vas a sentir que al otro día vas a recuperarte más rápido, no vas a tener agujetas o dolores donde entrenaste. No vas a tener dolores en glúteos, piernas o si corriste, te van a doler las piernas al otro día, te vas a recuperar más rápido porque esto ayuda, el estiramiento ayuda a recuperarse más rápido. El calentamiento antes de la rutina de ejercicio, escuchen bien, el calentamiento ayuda a calentar el músculo y a prepararlo para la rutina de ejercicios. O sea, si tú vas a entrenar piernas, tienes que hacer un calentamiento de piernas. Como les dije, si vas a hacer una sentadilla, las haces sin peso, vas a hacer un calentamiento para hacer la sentadilla, para preparar ese músculo para el entrenamiento. O sea, el músculo que tú vas a trabajar, ese músculo tú lo vas a hacer el calentamiento, para preparar a ese músculo de que va a entrenarse. Entonces, ya saben la diferencia. La diferencia de calentamiento, estiramiento versus calentamiento versus estiramiento. Son diferentes. Porque mucha gente, yo he estado mirando, muchas personas están equivocándose. O sea, yo los veo que van al gimnasio y por eso decidí hacer este video para hablarles a ustedes y para que se den cuenta el error que a veces cometemos, que nos ponemos a hacer un estiramiento y después empezamos a hacer nuestra rutina de ejercicios. Eso es un grave error porque podemos lesionarnos. Recuerden, siempre, siempre hay que hacer calentamiento, terminar el calentamiento, empezar nuestra rutina de ejercicios, terminar nuestra rutina de ejercicios y hacer nuestro estiramiento para flexibilizar nuestros músculos y relajarlos y elongarlos y que se pueda tener, que puedas recuperarte más rápido. Espero que esta pequeña charla, corta charla, les sirva y puedan diferenciar ahora de, hay muchas personas que yo pienso que saben bien de esto, pero otras, por eso decidí hacer este video, porque hay muchas personas que son principiantes y no saben la diferencia y se ponen a ir al gimnasio o estar haciendo su rutina de ejercicios y los he visto a muchísimos haciendo calentamiento primero y después hacen la rutina de ejercicio y luego, o sea, están haciendo mal. Entonces, por eso yo decidí hacer este corto video para aclararles las dudas si tenían, si tienen alguna pregunta que hacerme a mí, si quieren saber más sobre la rutina de ejercicios, si quieren saber un poco más de estiramientos, de calentamientos, si les gustaría que les hiciera un video de calentamiento solamente específicamente, porque en mi canal yo tengo estiramientos, pero también si les gustaría que yo les hablara un poco más sobre el calentamiento y les hiciera una rutina solo de calentamiento del cuerpo, puede ser de glúteos, me gustaría escucharlos, me gustaría saber su opinión, qué piensan de esto, si sabían la diferencia entre calentamiento y estiramiento. Espero que les haya gustado este video, que se motiven a seguir entrenando, como saben, que nunca dejen de entrenar, que siempre sigan entrenando para tener muy buena salud y para tener una vida balanceada. Los veo en mi próximo video, les mando un abrazo, un besito, se me cuidan, bye.